Retornaron a clases alumnos de cuatro planteles educativos luego de que padres de familia cerraron sus escuelas tras denunciar problemas de robo, infraestructura y drenaje pluvial, informó la Secretaría de Educación y Cultura. Durante la semana pasada, del 13 de abril en adelante, varios padres de familia se manifestaron y cerraron los planteles educativos o bloquearon calles para exigir se solucionaran los problemas, en especial por robo de cableado eléctrico. Las escuelas afectadas fueron la Francisco Romo, de la colonia Jacinto López, Enrique Quijada, de la colonia El Llano, Club de Leones Nº 5, en la colonia El Centro y la Melchorio Campo, en la colonia Eusebio Quino. En las escuelas Francisco Romo, Club de Leones 5 y Melchorio Campo, padres de familia cerraron los planteles por robos de cableado eléctrico mientras que en la Enrique Quijada bloquearon la avenida Quintero Arce para pedir apoyo y mejorar la calle por fuera de la escuela pues cada vez que llueve era imposible llegar al lugar. Gerardo Gaitán Fox, subsecretario de Educación Básica en el Estado, indicó que el pasado lunes se reanudaron clases en los cuatro planteles que habían cerrado pues se comenzaron los trabajos para rehabilitar y mejorar el cableado eléctrico. En el caso de la Escuela Club de Leones Nº 5, se completó la instalación del cableado eléctrico por parte de autoridades municipales y de igual manera en la Melchorio Campo ya se trabaja para acondicionar la infraestructura eléctrica del plantel informó el funcionario de la Secretaría de Educación y Cultura. Con información de Miguel Ángel Urquijo para Elimparcial.com, Daniel Ríos.